El coronel Juan Silva Bocalegra, que lamentablemente no se encuentra en la ciudad de Pucalpa por motivos familiares. Ha fallecido su hermano, él tuvo que viajar a la capital de la república. Coronel, también sabemos por el dolor que está pasando por la pérdida de un familiar y lamentamos de verdad nuestras condolencias a nombre del canal y de todo lo que trabajamos aquí en televisión. Esta noticia que enluta a la familia del coronel, también como de una u otra manera también nos enluta a nosotros, porque es parte de la familia, de la revista familiar y es por eso que nosotros también queremos hacer parte de estas condolencias. El legado que el coronel ha dejado, ha sembrado aquí en nosotros, en nuestra tierra, en Ucayali, para nosotros los pucalpinos y seguimos con él, estamos con él en los momentos buenos y en los momentos malos y para eso estamos nosotros los amigos. Motivos de duelo, pero sí nosotros estamos con él de corazón y también con mucho sentimiento con su persona, porque él nunca, nunca nos deja desamparados y siempre está con nosotros los ucayalinos, a pesar de no ser un ucayalino neto, pero sí es un ucayalino de corazón.